Atención, todo lo que verás a continuación es solamente un roleplay, se recomienda discreción. Estamos aquí de nuevo en el mundo de Minecraft y justamente en este mundo bastante extraño, me comentaban que hay algo ocurriendo, como podrán ver no es normal y hay algunas estructuras bastante raras. Entre estas estructuras me comentaron que hay un agujero secreto de Chuchu Charles. Nuestra misión del día de hoy va a ser buscar el agujero secreto de Chuchu Charles y tratar de investigar qué es lo que hay dentro de él. Primero hay que matar a todo lo que nos quiera atacar con esta espada ultra chetada. Y bueno, hay que investigar en todo el desierto en dónde puede estar el agujero secreto de Chuchu Charles. Así que vamos a ir investigando por acá mientras matamos a los mobs y conseguimos estos anillos. Y vean, me están atacando muchos pequeños Jumbo Josh que hay aquí por el desierto, con los cuales hay que tener mucho cuidado porque matan de un golpe. Así que, vean, es total un ejército de Jumbo Joshes que quiere atacarme y no puede ser. Vale, yo tengo que correr chicos, vienen todos por mí, es increíble. Vale, voy a saltar. ¡Wow! Ok, creo que me salvé, pero vienen todos por mí. Ok, voy a correr rápidamente antes de que puedan agarrarme los Jumbo Joshes. A ver, en algún lado tiene que estar el agujero secreto de Chuchu Charles para poder encontrarlo. Ok, voy a ir por acá a buscar si por acá lo encuentro. A ver, me da mucha curiosidad entrar a esa estructura de lava que está justamente acá. Pero claro, entrar aquí va a ser muy complicado. ¿Cómo voy a pasar toda esta lava? Y encima tiene obsidiana, esto va a ser totalmente imposible. Vean, no hay manera que yo pueda atravesar esto. Así que, esto lo dejaremos para un futuro. A lo mejor hay algo oculto aquí dentro. En lo que cabe, vean, están persiguiéndome todavía los Jumbo Joshes. Voy a tratar de atacar a un Jumbo Josh, bebé. ¡Vean! Me dio un ojo de araña. ¡Uy! ¡Otro de estos! ¡Cuidado! Me dan como lo que me dan las brujas. Ok, vamos a atacar a todos estos rápidamente. Y aquí no me dejan pasar. Ok, cuidado que me atan un golpe. Ok. Conseguimos una pechera para poder equiparnos un poco. Pero vean, me está atacando este zombie con armadura completa. ¡Ah! Me dio su casco. ¡Perfecto! Ya tenemos un poco de armadura y ya estamos bastante bien equipados. ¡Un Jumbo Josh! ¡Cuidado! Ok, acabamos rápidamente con los bebés Jumbo Josh. Y me atacan más zombies. ¡Es increíble! Ya tenemos dos palas de hierro. Ok. Siguen atacándome. No entiendo qué es lo que les pasa. Por aquí tiene que estar escondido el agujero de Chuchuch House. No pueden haberme mentido. Aquí tienen que estar en alguna parte del desierto. Vamos a atacar a todos y cada uno de los zombies rápidamente. Vean. Y vean, ahí vienen todos los Jumbo Josh. Vale, ataquémonos. Hay que acabar con todos y cada uno de ellos. Ok. Cuidado que no pueden atacarnos. Si nos atacan, morimos. ¡Ah! ¡Ah! Ok. Vale, vale, vale. Cuidado. Cuidado. Ok. Son demasiados al agua. Uy. Son demasiados. No sé qué hacer. Vale, hay que traer a todos acá y matarlos en el agua rápidamente. ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! Mi espada es súper poderosa. Cuidado que si nos agarran estamos muertos. Un solo golpe y nos funan. Vale, rápido, rápido, rápido. Matamos a todos los Jumbo Josh, bebés. Ok. Ya quedan poquísimos. No los mataría, pero es que quieren atacarme. Y si quieren atacarme, tengo que defenderme, chicos. Atacamos a los zombies. Y escapemos de acá. Voy a recoger toda la experiencia que me dejaron por acá tirada. Y ya con toda esta experiencia podemos continuar buscando el agujero de Chuchu Charles. ¡Oh, no! Vean, son más Jumbo Joshes que vienen por mí. Pero son demasiados. ¿Cuántos hay? Vean, vean. Vienen todos los Jumbo Joshes, bebés, a atacarme. Ok, tengo que correr rápidamente. No pueden atraparme. Ok. Ya se agarra un poco de bloques. Ok. Vale, ok, 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 ok. Vamos a agarrar un poco más de bloques. Y vean, me atacan este zombie, bebé. Esto es el ataque de los bebés. No tiene sentido. Bueno, vamos a subir por acá. Y ahora sí, ¿eh? Atáquenme si pueden. Ok, yo tampoco puedo atacarlos. Ok. No puedo pegarles, chicos. Estoy atrapado. ¡No! Estoy atrapado entre Jumbo Joshes, bebés. Que no puedo atacar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo atacarlos. Vean, no llega. Oh, no. No sé qué voy a hacer. Vale, tengo una idea. Voy a tratar de saltar y correr. ¿Ok? Vale. Estoy listo. Solo tengo que calcular bien la caída para que no caiga encima de ellos y sea esto un problema. Así que, a ver, tengo que saltar básicamente para... ¡No! ¿Por qué se dispersan? Se están dispersando y están haciendo que sea mucho más difícil que me salve de ellos. ¿Y si les tiro cosas? ¡Miren por ellas! ¡Wow! A ver, voy a tirarles todas estas cosas y esos ojos de araña. Ok. A la cuenta de tres voy a saltar. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Salto y corro! ¡Miren todos por mí! Ok. Vale. Los dejé atrás. ¡Perfecto! Hay que buscar rápidamente el túnel de Chuchu Charles para no seguir sufriendo por los Jumbo Josh bebés. ¡Muere, zombie! ¡Muere, esqueleto! ¡Tengo un arco! Ok. ¡Vamos! ¡Flecha! ¡No le di! Ok. ¡Corre, corre, corre, corre! Ok. Si hago un agujero acá, puedo atraparlos tal vez. ¿Podría atraparlos? ¡Oh, no! ¡Vienen todos por mí! ¡No! ¡Me afunaron! Les dije que afunaban de un solo golpe y ahora no tengo herramientas para poder enfrentar a Chuchu Charles. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Venme contra el Jumbo Josh gigante! ¡Like si quieres que nos enfrentemos contra el Jumbo Josh gigante! Ok. ¿Dónde están? ¡Aquí está mi espada! ¡Sí! ¡Ahí está mi espada! ¡Vale! ¡Voy a correr! ¡Vale! ¡Corro, corro, corro! ¡Creeper! ¡A ver, ataca! ¡No atacó! Ok. Tengo que acabar con ellos y no voy a poder hacer nada. ¡Al agua! Vale. Aquí en el agua es más fácil poder acabar con todos ellos. ¡Rápido! ¡Venina por mí! ¡Venina por mí con la cara destapada! Creo que me rompieron la armadura con el golpe que me dieron. Ok. ¡Les pegamos! ¡Perfecto! ¿Y ahora qué van a hacer si no saben nadar, Jumbo Joshes bebés? Increíble que no sepan nadar, de verdad. Increíble. Vean cómo los puedo afundar bajo el agua. ¡Qué fácil está haciendo esto, de verdad! Aquí en el agua no pueden hacer nada contra mí. Y es que no saben nadar porque son bebés. Vamos a atacar a todos estos. ¡Y listo! Terminamos con todos y cada uno de los Jumbo Joshes. Ahora solo falta quitarnos toda la basura de encima. Ahí lo tenemos. Esto por acá y esto por acá. ¡A un Creeper! Ok. Vamos a ver. Cuidado, Creeper. No me ataques, por favor. ¡Creeper! Uy. Ok. Me salvé de su explosión. Casi quedé de milagro. A ver. El problema es que no encuentro el túnel de Chuchuchaus. Y después de mucho tiempo que lo vivo buscando, no lo encuentro. A ver. ¿Dónde puede llegar a estar? No puede estar tan lejos. Ya casi ese día no puedo encontrarlo. ¿Qué es esto? Vean. ¡Oh! ¡Un Creeper! ¡Quítate! Ok. Vean. Hay una columna de color anaranjado con arena anaranjada. Mientras que toda la arena por acá es... Es blanca. Y hay un símbolo de Chuchuchaus ahí. Creo que aquí es el agujero secreto de Chuchuchaus. Vean. La verdad es que me da mucho miedo entrar ahí, pero voy a tener que entrar. Ok. Solo tengo que ir con cuidado porque no vaya a ser... Vale. Me tiro a la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Nos tiramos! ¡Wow! Ok. Estamos acá. Hay agua. Perfecto. No morimos. Vale. Y ahora hay que romper esto porque no puedo subir si no lo rompo. Lo vamos a romper rápidamente. No tengo un pico. ¿Por qué no tengo un pico? ¿Qué hice con mi pala? ¿Por qué la dejé? Vale. Rompo, rompo, rompo. Rompo, rompo, rompo. Y lo hemos roto. Perfecto. Ok. ¿Qué es esto de arriba? ¿Quién me está viendo? Ah, es eso. Ok. Vean. ¿Qué es acá? Dice no. ¿Cómo que no? ¿No debo estar acá? ¿Qué está pasando? No entiendo. Y aquí no hay nada. Perfecto. Vale. Vamos a ver. Estamos en una especie de cueva jungla rara, ¿eh? Vean. Estas son frutitas. ¿Me la puedo comer? No, no puedo comérmela. Ok. Aquí hay minerales. Hay oro. Hay lápiz lazuli. Ok. Aquí, cuidado, que hay cosas bastante importantes. Me como la frutita. Ok. Vean. Es una casa. ¿Qué es eso? Es Chucho Charles. No puede ser. Es su base secreta. Ok. Vine a atacarme. Vine a atacarme. No, 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 no. ¿Qué voy a hacer? Ok. ¡Pelea épica! ¡Pelea épica! ¡Vamos! ¡Ataque a Chucho Charles! Lo matamos. No puede ser. A ver. ¿Y esta es su casa? Maté de un golpe con mi espada superchatada. Y tenemos una cama para poder dormir ahora. ¡Perfecto! Y así es como le ganamos a Chucho Charles muy fácilmente. Y nos quedamos con su base secreta.